Bueno, pues, ya está todo listo, el cerdo está en el chiquero, o granero, pero... ¿O qué? Espera, ¿cómo que cerdo? No le digas cerdo, acá te anuncia, ¿y te costó mucho? Eh, eh, sí, sí, poquito ¿En serio? Eh, bueno, es que... Ya no tienes ahorros Eh, no, ya no tengo ahorros, me costó mucho traerla hasta aquí, pero quería preguntarte algo, ¿todo está listo como te lo dije, no? Sí, todo está listo ¿Cómo sé que no me estás robando? ¿Qué tal este bloque? Te dije que quería un bloque infinito y no le veo cara de infinito, eh A ver, intenta romperlo Vamos a ver, tengo que comprobar esto Muchas gracias, la verdad es que el trabajo este está increíble y todo el mundo tiene que dejar un like por la U que hizo este trabajo de secuestradora y de... ¿Cómo hiciste el bloque? Pues con tus ahorros, así que ya no tienes nada ahorrado Ok, ¿y cuánto tiempo despierta? Un poco de magia por aquí, magia por allá En unos segundos, yo creo que está por despertar A ver, huele a que ya A que ya, ok, pues muchas gracias, Lau Bueno, Lau, vete, 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 vete ¡Muchas gracias! ¡Adiós! ¡Eh! ¿Qué pasa? ¡Eh! ¡Buenos días, Catanuncia! ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Dónde estoy? Eh, no, 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 no te preocupes, por eso tienes que escucharme, mira ¿Ves este bloque de aquí? Mira, por cada bloque que estamos rompiendo y dejan un like, mira Rompemos, dejan like y sale otro ¡Line! Rompemos, dejan like ¡Exacto, exacto! Mira cómo dejan like, ¿la gente te gusta? ¡Me gusta! Perfecto, pues sigamos rompiendo Vamos, Catanuncia, rompe el bloque ¡Mira, una oveja negra! ¡Pero, pero hay una oveja negra! ¡Vamos a matarla! ¡Hay comida! ¡No, no la tienes, no la tienes! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, Catanuncia! ¡Me maté yo! ¡Me maté yo, me maté yo! ¡Espera, Catanuncia! ¡Me voy para allá! Listo, ahora sí Bueno, yo le pego por un lado y tú por el otro ¡Dale, dale! ¡Juguemos! ¡Uy! ¡Uy, que se cae! ¡Ay, que se le cae! ¡Perfecto! Mira, ya tenemos lana negra y comida ¡Eso es, Catanuncia! ¡Rompe este bloque! ¿Viste qué curioso es? ¡Es infinito! ¡Lo rompemos y lo rompemos y lo rompemos y sale otro! ¡Es infinito, pero sigo preguntándome! ¡Catanuncia, concéntrate en el bloque! ¡Yo sé que me tengo que concentrar en el bloque! ¡El bloque es el todo! ¡Pero qué hacemos aquí, Cuarto! ¡No, no estamos haciendo nada! Mira, tenemos que poner esto aquí Vamos a agrandar esta isla porque si no... ¿Dime? ¿Qué día es hoy? Creo que hoy es... ¿Espera, ¿y es lunes? Sí, creo que es lunes, ¿por qué? ¡No! ¡Cuancho, ya me tengo que ir! ¡Tengo clases! Bueno, está bien, ahorita te llevo la clase Vamos a jugar un rap aquí ¡No, no! ¿Qué hora es? ¿La hora es? Bueno, a ver, si sabes leer el sol Yo creo que son... A ver, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho... ¡Las nueve de la mañana! ¡Cancho, ya tengo clases de matemática! ¡Ya tenía examen! ¡Ah, no te anuncia! No te van a suspender de nada Mira, 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 mira Apuesto que después de este bloque sale otro bloque Mira, mira, mira ¡Que no! ¡A ver si tengo una salida! ¡Me quiero ir con aquí! Ok, busquemos la salida sin romper el bloque Hasta tener lo suficientes como para hacer la isla más grande No, yo, es que te anuncia ¡Ay! Pero, ¿por qué te quieres ir? Además, este bloque está bastante guapo No me gusta estar aquí con ese cerdo ¡Ese cerdo huele a cochino! Huele a cochino Oye, me contaron un chiste muy, muy gracioso de un cochino Pero mira, ¿sabes qué? Solo rompe el bloque En cualquier momento sale algo aquí ¡Mire, mira, un cofre! A lo mejor aquí está la llave del portal ¡La llave de la salida! ¡Déjame salir, guacho! ¡A ver, quitar esto de aquí! Pues, pues no era, Catanuncia Al menos usa la hacha ¡Oh, es verdad! ¡Me diste la hacha! A ver, vamos a usar el hacha Mira, con esto podemos construir nuestra casita Porque ahorita tenemos una responsabilidad muy grande Y no hablo por el cerdo ¿Estamos encerrados para siempre? ¿Eh? ¿Eh? Sí, estaremos encerrados para siempre hasta que... ¡Renuncia! ¿Qué? Esto tiene que ser una pesadilla Una pesad... Catanuncia, ¿pero cómo vas a renunciar? ¡Párate! ¡Catanuncia, por favor! ¡Párate de ahí! Ahora tienes que abrir los ojos Y tenemos que sobrevivir Y no lo hagas por ti Ni siquiera lo hagas por mí Hágaslo por él ¿Por quién? ¡Por él! ¿El cerdo? ¡No! ¡Por el cerdo no, Catanuncia! ¡Tú sabes por quién! ¿Por qué, güey? ¡Chotamos todo lo que le pasa! ¡Qué raro! Catanuncia, por nuestro hijo ¿Qué tan chavuelto? Debería estar llegando pronto Si no que le dije a la cigüeña Que lo soltara a cien mil kilómetros ¡Ya cae, ya cae! Creo que pronto llegaría Pero no te preocupes, Catanuncia Recuerda Esa responsabilidad Es una responsabilidad nueva Un nuevo sentimiento ¡No te pensé que había desaparecido para siempre, Gancho! ¡No te lo encontraste! Bueno, lo tenían en Rusia No te preocupes por eso, Catanuncia Escúchame ¿Escuchas eso? ¿Eh? Algo está cerca Pero... ¡Gancho! ¿Qué? ¡Mira eso, Gancho! ¿Qué cosa? ¡Ah! ¡Ahí viene! ¡Recibelo, Cata! ¡Recibelo! ¡Agárralo! ¡Agárralo, agárralo, 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 agárralo! ¡Ah! ¡Lo agarré! ¡Me estampé! ¿Qué? ¿Cómo que es estampo? ¡Oye! ¡Catancho! ¡Catancho! ¡No! ¡Estoy chiquito de desaparecer! ¿Cuánto tiempo, hijo? ¡No, mamá! ¡Te extrañé mucho! ¡No! ¡No! ¡Oye! ¿Y yo estoy pintado? ¿A mí nadie me extraña o qué? ¡Pero por tu cuerpo desapareció! ¡Menos mal puse estos bloques aquí! ¡Menos mal! ¡Casi me matas, Cata! ¡Ay, bueno! ¡Mira! ¿Sabes qué? ¿Cómo te fue en ese campo de entrenamiento que te tenía? Para música Sí, sí, de música Para música ¡Me terían encerrado en la escuela! Sí, sí No te preocupes No era un internado No era un internado Era para que aprendieras a ser mejor persona Y te veo más gordito ¿Te ves más gordito? Mira ¡Era muy contento! ¡Contento de por fin estar en familia! Así es Tuve que pelear con mis compañeros Uno versus uno Para ver Para ver quién se ganaba el sándwich ¿Qué? ¡Ah, viste! Eh, aprendieron boxeo en esa escuela Es increíble Y ya no tengo más compañeros Creo que acabó con todo No, no, no acabó con todo ¡Aprendió bien! Sí, aprendió bien, claro Miren, ¿saben qué? Los he traído aquí por una cosa Lo que pasa es que estamos a punto de morir ¿Qué? Bueno, a ver Creo que me expliqué un poco mal Estamos a punto de morir Si no avanzamos en esta isla ¿Cómo así que estamos a punto de qué, Juancho? ¿Tú te piensas que hemos llevado a... ¡Ay, pobre capacho! ¿Un lugar tan peligroso para luego decirle eso? No, 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 no Estamos en un lugar muy bueno Este lugar es para unirnos en familia Y poder sobrevivir ante las circunstancias de este mundo Además que hay muy poca comida Y está escaso los bloques Bueno, que veo muchas ovejas Así que hay que aprovechar ¡Ajajaja! ¡Me aprecio! No aprendí a sobrevivir ¡Ajajaja! Y se cae Es que yo no me lo puedo creer de verdad Es que yo no me lo entiendo Ya tanto tú no vienes a aprender nada de ese animal Perdí las cosas, amigos ¡En serio! Perdí las cosas No puede ser Pero bueno, miren No se preocupen Voy a hacer una cosa ahorita Y es empezar a decirles Que tenemos que conseguir bloques Para construir la casa Unos cofres Y guardarlos Porque si nos morimos Se pierde todo A ver, sí Pues a ver Si no te caes otra vez No me voy a caer otra vez Yo les voy a decir una cosa Yo tendré mi casa bien bonita Y tendré a mi hijo al ladísimo ¿Verdad, hijo? Quiero comida Necesito comer Comer Bueno, mira, hijo Acá tengo sandías para ti ¿Y para cuándo va a estar la casa? La casa, pues, a ver La acabamos de empezar, Catancho ¿Por qué? Quiero mi cuarto Quiero una Nintendo Eh, pero si acabamos ¿Pero si acabamos? Sí, está un poco exigente Pero no te preocupes, Catanuncia Es normal No lo vemos hace como dos años Dos años Te parece que era poco Sí, sí, sí Es poco, es poco Pude dejarlo en ese campo Como 30 años ¿Y tú sabías dónde estaba? Claro, me pagaban Porque él limpiara los baños Eh, digo Au Au Mentiras, mentiras Mentiras, mentiras No mentiras Él estaba aprendiendo ¿Pudiste pagar todo el tiempo Mi almuerzo? ¿Y no lo hiciste? ¿No te daban de comer? Ah, es verdad Había un plan ¡Me tomen las niñas Que él había desaparecido! Pero no Pero todo fue para hacerlo más fuerte Mira lo gordito que está ¿Y por qué está gordo Si no compraba comida? Porque por tu culpa Seguro le tocaba comer mal No Catancho, no te preocupes Ahora haré la mejor casa del mundo Para que todos estemos muy contentos ¿Está bien? Cerdito, si tú supieras Si tú supieras, cerdito No le digas que no lo vamos a comer ¿Qué? Al cerdo No le digas que va a ser nuestra comida Hoy hay muchos cerdos La verdad tenemos bastante comida Creo que necesitamos más espacio Hay muy poco Miren, voy a usar estos bloques Que he picado Para agrandar todo esto Ustedes también ayudenme, chicos Esta es una familia Una isla ¡Uy, mira! Ya están construyendo la casa y todo Muy bien, muy bien, muy bien Eso me parece una mamá muy responsable Catanuncia Buena ahí Catanuncia es una muy buena madre ¡Uy, claro que soy mi mamá responsable! Pero no podemos decir lo mismo del papá ¿Qué? ¡Mira dónde está tu hijo! ¡Ah! ¡Ya se bajó! Te lo prometo que estaba allá arriba peligrando ¡Uy, claro! ¿Qué te crees? Que después de todo lo que has hecho El pasado no vas a ver Subir un cubito de madera Bueno, está bien Mira, si saben Subir un cubo de madera También sabrá pelear con zombies, ¿no? Y zombies con esqueletos y creepers Mira, es un profesional Catanuncia Te lo dije Es muy fuerte Pues esta noche Nos va a tocar dormir juntos Ok, perfecto Esta noche vamos a dormir juntos Mira, tengo un montón de bloques Te voy a ayudar a construir Porque ya casi se hace de noche Y me da mucho miedo No, parece más Se parece zombie Se parece pichos horribles Aparece cerdo Quítate cerdo Tú también, vaca Ahí está Tengo que poner una puerta No, no ¿Para qué puerta? Mira Vamos a encerrarte ahí Pero Pero si vamos a dormir juntos ¿Qué es esto? Ah, perdón, perdón Pon la puerta Pon la puerta Espera un momento 346 minutos más tarde Perfecto Ahora sí Oye, mira Es increíble la casa que tenemos Catancho, ¿viste? Somos los mejores papás del mundo Y se acuesta a dormir Quiero dormir en el medio de los dos Oh, perfecto Mira Una noche juntos Catanchil Nuestra primera noche durmiendo Como familia Todo el mundo Deje un like Por este momento tan bonito Y déjenos comentar En la palabra Catancho Ahora sí Vamos a dormir Perfecto Buenas noches, hijo mío Buenas noches, esposa mía Cuando quieras duerme Buenas noches Ay, está Buenas noches Que los zombies no les jalen las patas ¿Las patas? ¡Ah! ¿Cómo que las patas? Ay, menos mal se hizo de día Chicos Les prometo que dormí con Dormí Soñé con zombies ¿Qué viste, Juan? No, no vi nada de lo normal Solo vi que teníamos que expandir nuestra isla Increíble Así que vamos a expandirla A ver Vamos a empezar a romper todo Ayúdenme Oye, un momento Que ando arreglando tantito la casa Dale, no se preocupen Yo creo que necesito Es un montón de bloques de tierra Para expandir la isla Y Catancho Esa va a ser tu misión Hoy me vas a ayudar ¿Qué te parece, hijo? Nuestra misión Padre hijo Nuestra misión Padre hijo Será Expandir la isla Te voy a estar haciendo aquí unos cultivos ¿Sí? Dale Que me agarre cositas De acuerdo El trabajo de mamá será Conseguir la comida De nosotros expandir nuestra isla Yo te voy a ir pasando bloques ¿Está bien, Catancho? Toma Está bien Me gusta construir Ahí está Te estoy pasando todo, hijo Y creo que tenemos que empezar a deshacernos de ovejas A ver Ahí está ¡Mueran! ¡Mueran todas! Todos hacemos un buen trabajo aquí Pero ¿Y si hago un lugar donde meterlas? Bueno, también Para eso estamos también expandiendo con Catancho Entre más espacio tengamos Podemos meter más animales Vale, vale Ok, ok, ok Perfecto Aquí ya tengo uno de tierra Cada vez va a ser más grande esto Tengo que usar esta hacha Listo, listo, listo Está por acá Catancho, ¿qué necesitas? Cuéntame Ayúdame a romper esto Y expandimos la isla Necesito un poco de más tierra De tierra, ok Tengo seis por el momento Mejor vamos a romper un poco Pregúntale a mamá si tiene tierra Ah, pero tengo ¿Cuánto tienes? Oh, perfecto, perfecto Dásela, Catancho Dásela, Catancho Yo también te tiro diez, Catancho Muéstrame cómo vas a isla Oh Va increíble Mira nada más Mira nada más Los cultivos están por acá Catancho está expandiendo la isla Las ovejas y los cerdos Siguen siendo unos Pues, cerdos Y aquí tenemos también una vaca Que se va a morir una Así que nadie se dé cuenta Dejen a Pepito adentro Eh, ¿cuál es Pepito? ¿El cerdo? Sí, Pepito el cerdo Mi hijo se encariñó ya con un cerdo Que va a ser una buena reserva de comida Eh, Cata Ya sí Ya sí, ya sí, ya sí Perfecto Ok Pues nada mal Me está gustando cómo va avanzando Nuestra isla Nuestra isla Catanchil Si a los chicos también les está gustando Que lo hagan saber con un like Y nos den ideas Que podríamos construir en esta isla Por el momento ya tenemos los cultivos Tenemos una casa con tres camas Hemos avanzado muy bien Catancho está agrandando la isla Yo también voy a aprovechar aquí Mira, Cata está haciendo un corral No, 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 no Esto está increíble Esto está increíble Me está gustando mucho Y si quieren más episodios Que me lo hagan saber Y suscríbanse al canal de mis amigos Ok, pues mira Vamos a ver que podemos avanzar Un ratito más Y vamos a agarrar Quiero una pista de carrera Para jugar Pista de carrera Oye Creo que se volvió muy exigente Catancho ¿No crees, Cata? No, yo creo que la ambición Es algo bueno Bueno, tienes razón Es algo bueno la ambición Que sea ambicioso Así nos ayuda a hacer una isla gigantesca Oye, Catancho Ven, quiero mostrarte una cosa Se va a ver muy chistoso esto Cata, mira Catancho Mira, ponte esto en la cabeza, hijo A ver cómo te ves Ahí Ya voy Uh, la tengo Sí, sí, ya te la di Te la di Mira Mira cómo se ve, Catanuncia No veo No, no, no Hijo, ten cuidado Espera, quítate eso Es muy peligroso ¿Que me vaya para la izquierda? No, no, no Izquierda, bueno Sí, sí, izquierda Izquierda, sí, izquierda No, no Mira, mi izquierda Mi izquierda Eso, eso Hijo, quítate eso, por favor Me vuelvas a caminar con eso Eso, no vuelvas a caminar Con eso Tienes razón, mamá No le hagas caso a papá Nunca Nunca le hagas caso a papá ¿Ok? Soy bastante malo Nunca más Nunca más Estuve cerca de caerme No, no, no Estuviste súper mega lejos Chicos, no le digan nada Catancho Estuviste muy lejos de caerte Yo la verdad Estaba hace kilómetros Sí, no te preocupes Todo está bien, hijo Además, yo te cuido Oye, tiene un hacha y todo Si es que sabe trabajar, mi hijo Vamos, vamos Vamos a romper Ya tengo ocho bloques Vamos Y tú también tienes un par Vas agarrando Los dos estamos agarrando Yo tengo cinco bloques ¡Un pollo! ¡No! ¡Murió el pollo! ¡Chiquel little! Murió O sea, chiquel little ¡El cielo se cae! ¡Chiquel little! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya está! Ok Pues mira Ya tengo cinco bloques Quedó a salvo Quedó a salvo Quedó a salvo, chiquel little Yo tengo quince bloques ¿Cuántos tiene Catanuncia? ¿De tierra? Pues yo tengo cuatro Porque estamos y todas esas cosas Ok, no te preocupes Yo tengo diecinueve Acá hay otro pollo Pero no importa No importa Vamos a agarrar bloques Tengo veinticuatro ¿Cuántos tienes tú, hijo? Ya los puse los que tenía ¿En serio? Tengo uno Ok, ok Vamos a agarrar un poco más Tengo veintisiete Yo creo que con esto Expando un poquito más A ver Vamos a expandir Pongo estos bloques Y le doy un recorrido a la isla A ver cómo se está viendo Creo que va a ser un recorrido increíble ¡Piso! ¡Mis cultivos! Uy, uy, uy Yo no fui Yo no fui Yo no pisaría los cultivos Yo no pisaría tus cultivos Lo prometo ¡Lo sabía! ¡Los engaño! Fue la vaca Pero quien no se vuelva a atrever Quien se vuelva a atrever a pisarlos Ya van a salir las consecuencias ¿Escuchaste al hijo, amigo? Porque fue la vaca Y si él dice que fue la vaca Pues que fue la vaca Oye Cambió Cambió el suelo a tierra, ¿viste? A piedra, perdón Quítate ¡Piedra! Ahora hay piedra Tenemos que usar los picos ¡Oh! Muy bien, muy bien, muy bien Vamos Estamos consiguiendo el hierro ¡Pero es hierro! Sí, sí, sí Hierro y más piedra La piedra es muy buena ¡Una araña! ¡Una araña! ¡Cuidado, hijo! ¡Corre! ¡La mató! ¡Oh! ¡Es muy fuerte! ¡Es muy fuerte! ¡Mira un zombie! ¡Hace lo mismo, hijo! ¡Hace la huracanrana! ¡Mira! ¡Atácalo, atácalo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Uy, perdón, hijo! ¡Perdón! ¡Ah! ¡No! ¡No impulsivos! Oye, pero mira Fue bueno Porque cayó en el agua Y eso amortiguó muchísimo La explosión En toda la mitad La casa rota Menos mal que Pepito sobrevivió Pepito, es verdad Mira, la casa protegió a Pepito Esa es una señal Esa es una señal De que va a salir todo muy bien No se preocupen ¡Vamos! ¡Viene el drogán! ¡Y otro! ¡Corran! ¡Cuidado con Pepito! ¡Mira el agua! ¡Agua! ¡Ah! ¡Ah! Ok No se preocupen Pudo haber sido peor Pudieron haber muerto Más personas ¡Cultivo! ¡No, no, no! ¡No quiero nada! No te preocupes Por tus cultivos Cata, anuncia Todo está bien, ¿ok? ¡Cultivo nada! Que sí Que quedó Que quedó un cultivo ¡Mira! ¡Nada, Gancho! ¡Nada! Oye, Cata Tengo una pregunta ¿Qué es eso de allá? ¿Qué? Mira, atrás tuyo ¿Dónde? Mira, quedó uno Cata La esperanza no se pierde ¿Qué es eso? Pero ni siquiera Está aplastado En una tierra Está en el suelo Pero no te preocupes La esperanza no se pierde ¿Verdad, hijo mío? Claro que no Mira, qué probabilidad Hay que me salga otro creeper ¿Qué? ¿Estás retándome? Es imposible No te preocupes Ahora tenemos que aprovechar Y picar Entre más piquemos Más rápido va a cambiar El bloque Yo quiero diamante Quiero diamantes Quiero diamantes Quiero un montón de cosas Y esto está saliendo bien La verdad No murió Pepito Pero está afuera Pepito Métete a la casa Métete Pero no me piensan Nada malo ahí ¿Verdad? Eh, no Oye Pepito era este O era este ¿Qué? No, no ¿Cuál? ¿Segura? ¿Y este? ¿Y si hago esto? ¡Pero, Wancho! ¡Aaah! ¡Pepito! Se lo quería unir No, Pepito era este Era este Claro que Pepito era este Por Dios No, porque se tiene la colita Para este lado No Y Pepito lo tenía Para el lado contrario Que no Que es el Pepito Lo prometo ¿Verdad, chicos? En los comentarios Yo lo vi Tú fuiste No, no, no Es el Pepito Todo en los comentarios Está diciendo Sí, es el Pepito No te preocupes, chicos Es el Pepito ¿Saben qué? Creo que vamos a hacer Las puertas de la casa Y dejemos este capítulo Hasta aquí ¿Qué opinas? ¿Qué te anuncia? No, no, no Sí Ok, pon las puertas Y chicos Si les está gustando este video Déjenmelo saber Para sacar una segunda parte Activen la campanita Y si llegamos a la meta De 1500 likes Ahí me lo pienso Y diré Uy, si les está gustando También suscríbanse En la canal de mis amigos Que está acá abajo En la descripción Y un saludo A las cinco personas Que comentaron el video anterior Y si tú quieres ser saludado Comenta Ahora sí Nos vemos Despídete, Catancho Diles algo a los suscriptores ¿Qué? Mi primera chamba Ajá Mi primera chamba Oye, tenemos chambeando a Catancho Nadie vio eso Hasta luego Chau 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 Chau